Buenas noches mi gente, estamos pasando un ambiente aquí un poco fuerte porque es la 1 de la mañana, aún todavía estamos trabajando con el proyecto de Arteli y de Víctor, estamos montando la guitarra, ahora ya no vamos a acostar porque la verdad que estamos trabajando y agotados, a descansar un poco más para seguir mañana y adelante con Dios mediante, estamos aquí en Chaday Estudio en Bávaro Punta Cana, trabajando en este proyecto, esperando que será de bendición para la gloria y honra del Señor y esperamos que ustedes cuando quieran pues puedan visitarnos, estamos aquí a sus órdenes, estamos trabajando este tema, esperando que sea para planificación de cada uno de ustedes también, tenemos Arteli que está montando la guitarra ahora, un chico con mucho talento, tenemos a Víctor también que es parte del proyecto y son de las personas que estamos trabajando ahora y queremos seguir echando para adelante, su hermano Eliezer Tejada, le envío un saludo a todas las personas de Facebook, MySpace, YouTube y todo lo que usted se imagine que haya por ahí colgado, Whatsapp, Vivi, más lo que falle, Skype, no tengo nada de eso pero yo algún día ya no necesito eso, en el cielo no vamos a utilizar nada de eso, así que un placer y encantado, espero que les guste, vamos a escuchar un poquito de lo que estamos haciendo. Música 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 Bueno señores, aquí estamos viendo las guitarras, como les digo, esto fue como una mezcla se puede decir así, de los que es Bruce, Jack, R&B, Rap, las guitarras fueron conformadas por mi hermano Eliezer y yo, una mezcla entre las melodías, como pueden usar los Distortions, el solo de la guitarra, las guitarras acústicas y todo eso, estamos fusionando, no lo que son los géneros, pero es algo muy compacto, se puede decir algo muy chévere, que está surgiendo aquí, espero que sea de gran bendición para todos ustedes. Dios les bendiga a todos, saludos a la gente en Santo Domingo, siganos apoyando en Youtube, bendiciones para todos, Dios les bendiga, pronto va a salir al aire esta canción, apóyennos, bendiciones, saludos a la family, I love you. Saludos a la cama. Bien, canta un poquito el tenis, la melodía que la gente no escuchó para la canción, con el fondo. Vamos a ver, dice así. Vamos a ver. Mi vida es una demencia, llena de faltas, mi vida es fraganza, por eso lo quiero, nada a la distancia, por eso prefiero, sentir tu fragancia. Sí. Ya. Ya sabes, el uno pa'lante de Shardai. Número uno. El ISL Productions. Buenas noches mi gente, hasta mañana. Si, ah, pienses. Muchas gracias. Deja si. Y ya中ất.